La concurrencia en la Habana de prestigiosas figuras de la intelectualidad mundial ha convocado al diálogo y al debate en torno a la causa de los cinco. Al expresidente guatemalteco, Álvaro Colón, por ejemplo, le conmueve la tragedia familiar creada con el encarcelamiento de nuestros hermanos. Creo que es un drama, es una tragedia humana, es una tragedia jurídica, es una tragedia de respeto internacional. Y en la medida que podamos contribuir, ahora que no tenemos funciones públicas, ya lo vamos a hacer. La ministra de Defensa del Ecuador reitera la posición de su gobierno. Ha sido el presidente Correa el que se ha expresado de manera pública y en todos los medios, en medios de comunicación muy conocidos de los Estados Unidos a favor de la libertad de estos cinco soldados, que han defendido la dignidad y la libertad del pueblo cubano, pero no solamente del pueblo cubano, sino de América Latina entera. Y para este canadiense, los ojos están puestos ahora en la marcha que en los próximos meses tendrá lugar en Washington. Es una estrategia global e internacional, enfocando todo en Estados Unidos para la gran marcha 5x5, segundo año, segunda versión, 31 de mayo a 4 de junio, donde esperamos mucha más gente que el año pasado. es un ejemplo nada más. Tenemos una serie de cosas que hacemos en Estados Unidos y en Canadá y otras partes del mundo para liberar nuestros cinco. Buenas y nuevas voces, un solo reclamo, libertad para los cinco. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.